... ...y aquí, precisamente en este lugar, junto o frente a este emblemático y derruido edificio de nuestro mercado municipal de abasto. La respuesta es bien sencilla. El señor Campos hace breves días hizo algunas declaraciones un tanto atrevidas y osadas. El PSOE de Linares pregunta y el Partido Popular le va a responder. El señor Campos se atrevía y osaba a preguntar dónde están los 120.000 euros que la Junta de Andalucía destinó y pagó a este Ayuntamiento de Linares para la recuperación de este edificio que, como veis, se encuentra en esta situación. También preguntaba el señor Campos cuál es el plazo para ejecutar estas obras y nos preguntaba finalmente el señor Campos qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Linares. Pues bien, estoy en este caso hoy aquí para dar cumplida y debida respuesta a todas y cada una de las cuestiones y de las exigencias que se plantea el PSOE de Linares y en especial el señor Campos. Pero mucho me temo, señor Campos, que mi respuesta quizás no le vaya a gustar. En absoluto le van a gustar. Estoy convencida de ello. Y también le pido, señor Campos, ya que es usted tan atrevido y osado, que se atreva también y sea valiente para responder a aquellas preguntas que yo le voy a plantear al final de mi intervención. Me gustaría empezar, pues en este caso, por el principio. Este edificio sufrió un derrumbe el pasado 11 de marzo del 2018, como todos ya sabéis. Han transcurrido, por tanto, algo más de 20 meses, casi dos años, y sigue aún presentando este lamentable estado y situación. Pues bien, señor Campos, la respuesta es bien sencilla. ¿Usted sabrá? O usted debería saber, señor Campos, por qué se encuentra en esta lamentable situación, en este lamentable estado. Usted sabrá por qué después de 20 meses no se han ejecutado las obras y usted sabrá o debería saber por qué se han tenido que devolver los 120.000 euros destinados a la recuperación y a la rehabilitación de este edificio tan emblemático e importante para la ciudad de Linares. Y se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar con fechas. Como he dicho antes, el 11 de marzo del 2018 sufre este mercado su derrumbe a consecuencia de una fuerte racha temporal y de viento. El día 15 de marzo del 2018 el Ayuntamiento de Linares solicita la cuantía de 120.000 euros en concepto de subvención o ayuda para la recuperación de este mercado. El día 25 de abril, la Junta de Andalucía acuerda la resolución y dicta la resolución definitiva por lo que se aprueba y se concede este importe de 120.000 euros para la rehabilitación del mercado. Y el 2 de julio del 2018 la Junta de Andalucía paga al Ayuntamiento de Linares los 120.000 euros para la recuperación del mercado. Pero la Junta de Andalucía, en aquella ocasión gobernada por el Partido Socialista, sujetó esta subvención a dos condiciones resolutorias. La primera, que se ejecutaran las obras en el plazo de un mes, o sea, como máximo hasta el 2 de agosto del 2018. Y en segundo lugar, que en los tres meses siguientes como plazo máximo se acreditaran o certificaran la ejecución de esas obras, o sea, plazo máximo hasta el 2 de noviembre del 2018. Pues bien, quien gobernaba desde el 2 de julio, que se pagan esos 120.000 euros, hasta el 2 de noviembre, en el que se tienen que ejecutar y acreditar la ejecución de esas obras, el Gobierno Municipal Socialista en el año 2018 gobernaba este Ayuntamiento y la Junta de Andalucía también gobernaba en 2018. Concedió y otorgó los 120.000 euros la Junta de Andalucía, pero el 20 de noviembre, a la vista de que el Ayuntamiento de Linares y que el Partido Socialista de Linares que nos gobierna en aquella fecha incumple el 20 de noviembre, la Junta de Andalucía requiere al Ayuntamiento de Linares para la devolución íntegra de esos 120.000 euros. Y este nuevo Ayuntamiento no le ha quedado otra obligación que cumplir con la ley, cumplir con ese requerimiento y devolver el importe íntegro, que lo hizo en fecha 29 de febrero del 2019. Pues bien, como queda acreditado, el equipo municipal de Gobierno Socialista mientras usted, señor Campos, estaba enfrascado en batallas internas, en conflictos, en organizar su asalto al poder, para hacerse con el poder de su partido, para destituir a quien era secretario general de su partido, el señor Fernández, y quien fue en aquel momento, y era en aquel momento alcalde de Linares, mientras usted se enfrascaba en acciones judiciales denunciando a su propio alcalde y a su propio secretario general del partido, el tiempo pasaba, los concejales del Ayuntamiento de Linares, del Partido Socialista, huían en desbandada, le recuerdo la fecha 14 de agosto en la que renunciaron todos y cada uno de los concejales socialistas, casi todos, a sus delegaciones, no a sus actas de concejales, que es lo que debían haber hecho, renunciaron a sus delegaciones el 14 de agosto. El tiempo pasó, transcurrió el mes, desde que se pagaron los 120.000 euros, y el Ayuntamiento de Linares incumplió. El Partido Socialista de Linares, que gobernaba, no cumplió su obligación de ejecutar las obras. Una vez más, la desidia, el desgobierno, la desfachatez y la ineficacia del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Linares nos han llevado a perder una importante ocasión para la ciudad de Linares, como es esos 120.000 euros para la recuperación de este edificio. Y a mí me gustaría terminar, finalizar mi intervención, dándole en primer lugar un consejo al señor Campos, decirle que, hombre, que antes de lanzar la piedra y esconder la mano, se asegure de que la piedra no le va a caer a su propio tejado, como es en este caso, o que antes de lanzarse a una piscina, compruebe que la piscina está llena y no está vacía, porque puede ocurrir lo que le está ocurriendo en este y en otras muchas ocasiones, que se tire usted de cabeza a la piscina, que la piscina esté vacía, no tenga ni una gota de agua, y que necesite el porrazo, sea de tal envergadura que necesite usted un tratamiento de urgencia. Yo, si fuera su jefe, el señor Paco Reyes, en este caso, le daría algún toquecillo, le impondría algún correctivo, para que no sea tan valiente y tan osado, sin argumentos, sin fundamentos, acusando, y en este caso, con acusaciones que yo entiendo que son graves, creando una alarma, como intentando hacer responsable, que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y el nuevo gobierno municipal son responsables de que este mercado municipal de abastos presente esta situación. Y en absoluto lo es, lo acabo de demostrar, el único y verdadero responsable y causante de esta situación ruinosa del edificio del mercado municipal de abastos es usted, señor Campos, porque estaba, en aquel momento, enfrascado en batallas y en contiendas judiciales y en conflictos internos de ese partido que nos gobernaba en aquel momento en el Ayuntamiento de Linares. Y como he dicho antes, quería terminar mi intervención preguntándole al señor Campos y pidiéndole, y en este caso, exigiéndole también que sea tan osado y atrevido como lo ha sido, para preguntar, en este caso, que sea osado y atrevido para responder. En este caso, desde el Partido Popular le preguntamos al señor Campos si el equipo, los concejales que formaban parte de aquel equipo de gobierno municipal socialista en agosto del 2018, antes del 2 de agosto del 2018, van a devolver hasta el último euro de esos 120.000 euros destinados a la recuperación de este mercado, porque ellos son los únicos responsables. También voy a aprovechar la ocasión para preguntarle al señor Campos si le va a exigir y le va a pedir con la misma fuerza y el mismo ímpetu que hace a quienes gobiernan ahora la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento si va a pedir al gobierno central, al señor Sánchez y a la señora Montero, que ponga ya de una vez sobre la mesa los 220 millones de euros que corresponden a la ITI de Jaén. También le voy a preguntar, le voy a pedir al señor Campos que le pregunte al señor Sánchez y a la señora Montero cuándo van a retirar la intervención de las cuentas que están o que van a suponer graves dificultades y problemas para todos y cada uno de los 8 millones y medio de andaluces y que le pregunte también cuándo va a poner sobre la mesa los 4.000 millones de euros el señor Sánchez y la señora Montero que nos debe a todos los andaluces por la deuda histórica y los casi 400 millones de euros que nos debe por el IVA. La Junta de Andalucía en aquel momento gobernada por el Partido Socialista la que impuso como he dicho antes dos condiciones resolutorias o sea que si no se cumple ninguna de esas dos condiciones se tiene que devolver el dinero esos 120.000 euros y esas condiciones eran tan simples y llanas como ejecución de las obras de la recuperación del edificio en un mes 2 de agosto desde que se paga 2 de julio 2 de agosto quien gobierna tanto Junta como Ayuntamiento el PSOE y el plazo para acreditar y certificar las obras plazo máximo de tres meses desde que se finaliza 2 de agosto 2 de septiembre octubre y noviembre ha pasado agosto ha pasado noviembre ha pasado el año han pasado 20 meses y el mercado continúa así lógicamente la Junta de Andalucía el 20 de noviembre también gobernada por el PSOE requirió y exigió que se le devolviera su dinero una vez más los linarenses sufren la desfachatez la ineficacia y la desidia de un gobierno municipal socialista que ha gobernado durante 40 años en Andalucía y durante más de 20 en esta ciudad de Linares yo señor Campos le he dado consejo en numerosas ocasiones le he pedido que responde que conteste a cuestiones pero también también me atrevería a decirle que tiene por finalizar pues que tiene usted la cara más dura que el cemento armado y creo que no se puede venir con exigencias cuando y hacer declaraciones públicas con esas acusaciones cuando no va uno preparado argumentado y documentado es usted señor Campos un indocumentado la junta solo puede actuar a iniciativa del propio ayuntamiento me consta que desde el ayuntamiento de Linares se está trabajando no solo por la recuperación de ese mercado que como sabéis se ha hecho una modificación del proyecto edusi y se ha incluido la recuperación total de ese mercado de frutas y verduras sino que también está trabajando de puertas hacia adentro en la recuperación de este edificio emblemático lo que sucede que primero que cuestiones de plazo y cuestiones técnicas exigen y aconsejan no hacer ningún tipo de intervención en estos momentos se tenía que haber hecho en el pasado año de forma inmediata antes del andamiaje que se colocó incluso porque se podía haber recuperado en aquel momento por razones técnicas no se puede ejecutar ningún movimiento hasta el mes de junio del 2020 y por razones también burocráticas y administrativas eso es lo que desde el ayuntamiento me informan y me aseguran y me consta que así lo están haciendo que están trabajando y planteando diversas opciones para la solución de este mercado pero con los 120.000 euros se hubiese iniciado la recuperación hombre claro bueno pero era el primer paso a seguir no hubiera sido incluso ni necesario que los 188.000 euros que la Junta de Andalucía que el perdón la Diputación Provincial aportó para el andamiaje que estáis viendo para evitar que continuara con el derrumbe en su totalidad a lo mejor tampoco hubiera sido necesario se podían haber sumado a los 120.000 y haber avanzado bastante y muy mucho en la recuperación de este edificio pero ya digo en aquel momento en agosto pues estaba el peso enfrascado en otras cuestiones que al señor Campos le importaban muchísimas gracias ¡Gracias!